Música El video de muertos en México consiste en el deseo de reunirse con los que se han ido antes que nosotros y que nos han amado Deseo de que nos visiten y temor al mismo tiempo de que se queden Existe la creencia de que los difuntos este día obtienen permiso para visitar a sus seres queridos Los cuales se preparan para recibirlos adornando sus tumbas, preparando altares con su comida favorita y ofrendas especiales Es una reunión de vivos con muertos y al reunirse los vivos va a celebrarse una consolidación de ataduras étnicas y familiares Es una verdadera comunicación gregaria la que se lleva a cabo Y de ahí se comprenden su importancia y arraigo en la cultura popular El mexicano para disfrutar su temor a la muerte se mofa de ella y traduce ese miedo a la creación de versos chuscos Llamados calaveras en los que ridicularizan a parientes, amigos, políticos, actores y demás personas Así como se come a la muerte representada en calaveras de azúcar Las ofrendas tienen por objeto la obligación de los vivos de recibir y atender a las ánimas en su regreso anual al hogar Y ofrecerle lo que en el más allá les está vedado La luz de las velas y veladoras según la tradición sirven para guiar el camino de las ánimas con su cada cual Se acostumbra a poner una vela por cada difunto El primero de noviembre se ha dedicado a la llegada de los angelitos Es decir, a las ánimas de los niños El 12 de noviembre corresponde a los fieles difuntos grandes Estos son algunos de los ingredientes de esta festividad Que surge de la convivisión prehispánica Y continúa con la imposición de la fe cristiana Para finalmente configurar una convergencia ritual De convivencia con los familiares muertos La muerte forma parte de la vida cotidiana del mexicano Cada 12 de noviembre dicha celebración representa una rica gama de actividades Ritos, ceremonias, costumbres y creencias Que se practican en ciudades, pueblos de todo el territorio nacional Y son de tal color y de riqueza folclórica Que no hay lugar en el mundo en donde exista Tanto arraigo y manifestación tan profunda Para los muertos como en nuestro país ¡Gracias!